Mi negra ven a bailar al rimo de este conjunto Mi negra ven a bailar al rimo de este conjunto Acapulco Tropical, que ahora nos toca con gusto Acapulco Tropical, que ahora nos toca con gusto Que bien que toca, Acapulco Tropical, que bien que goza Acapulco Tropical, que bien que toca Acapulco Tropical, que bien que goza Acapulco Tropical Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Cuando oigo el bajo también se me alegra el corazón Cuando oigo el bajo también se me alegra el corazón Que bien que toca Alapulco Tropical Que bien que goza Alapulco Tropical Que bien que toca Alapulco Tropical Que bien que goza Alapulco Tropical Y vamos a gozar con el cangrejito joseño Para ti Goza Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Y el cangrejito tocando con alegra sin igual Y el cangrejito tocando con alegra sin igual Que bien que toca Alapulco Tropical Que bien que goza Alapulco Tropical Que bien que toca Alapulco Tropical Que bien que goza Alapulco Tropical